¿Qué tal amigos? Soy su amigo Megalex. Agradezco que selecciones este video y muchas gracias por acompañarme. Espero que te guste este boh esponja. Un boh esponja sencillo, pero yo creo que sí, sí les gusta nuestros peques. Espero que les agrade y se queden conmigo para ver cómo se hace esta figura. ¿Qué les parece? Empezamos con un globo número 260, inflado a unos 4 o 5 dedos. Hacemos una burbuja a unos 5 dedos, seguida por un pellizco de 2 dedos, el cual hacemos pellizco. Y vamos a tratar de que todos nuestros pellizcos sean del mismo tamaño. Bajamos, medimos y cortamos. Van dos. Un poco más grande. Ahí está. Otra burbuja, otro pellizco. Bien. Este tercero, tercer salchicha o tercer tramo, lo hacemos a unos 8 dedos aproximadamente. Seguida por una burbuja, la cual hacemos pellizco nuevamente. Vamos a hacer dos más. Uno, pellizco y salchicha. Ahí está. A 4 o 5 dedos. Tiramos nuevamente a 5 dedos. Nos vamos guiando con el otro. Ahí está. Más o menos del mismo tamaño para que no se nos descuadre. Y por último hacemos igual que este de aquí a unos 8 dedos. Seguido por una burbuja y la cual haríamos pellizco a los mismos. Ok. Amarramos donde empezamos nuestra boquilla al último pellizco. Cortamos nuestro globo, nuestro excedente de nuestro globo. Y amarramos. Ahí está. Aquí nos queda nuestro cuadro. Bien. Vamos a hacer, vamos a inflar otro globo a unos 6 dedos aproximadamente. Empezamos en la parte de aquí arriba. Y vamos a hacer, vamos a pasar nuestro globo por nuestro contorno. Lo único que hacemos es en la boquilla a esta burbuja. Perdón, a este pellizco. De donde, esta parte de aquí sería la parte de arriba donde está más ancho. Y vamos a pasar nuestro globo por todo lo que es alrededor de la primera base que ya hicimos. Lo único que hacemos es tirar, lo ponemos a la par y medimos y cortamos. Esta parte de aquí sería, va a ser más bien la parte de abajo. Aquí donde va a ir doble. Porque esta parte de acá arriba va a ir solo. Ok. Igual lo ponemos a la par, medimos, cortamos y pasamos alrededor de nuestra burbuja. Así hasta terminar. Lo ponemos. Lo ponemos por aquí. Nuestro último. Aquí. Nos quedaría así. La parte de los costados. 2 y 2. 2 y 2. 2 y 2. 2 y 2 y 2. Salvamos este. Más bien, cortamos y salvamos este pedazo. Este ahorita lo amarramos. Y recorremos nuestro aire a la punta para hacer lo que es la nariz de nuestra esponja a unos 4 o 5 dedos, más o menos. Amarramos. Y lo guardamos. Ahorita lo cortamos. Bueno, agarramos acá. Lo guardamos y nos quedaría así. La parte de arriba, la parte de abajo tiene doble. Ahí está. Queda así. Inflamos otro globo aproximadamente igual a unos 4 o 6 dedos. 3 dedos. Lo ponemos, pasamos alrededor de la burbuja de medio. Y lo ponemos en la parte de medio. A ver, me voy a voltear. Y jalamos, más o menos, donde va a ir nuestro rectángulo. Y medimos a la mitad, calculamos la mitad. Y sería unos 4 dedos. Porque si estas fueron de 8, más o menos la mitad quedaría a 4. Hacemos una burbuja a 2 dedos. Y hacemos pellizco. Tiramos otra. Y hacemos pellizco también. Suave, para que no se nos revienten. Y hacemos otra burbuja, como la primera, a 4 dedos. Y vamos a tirar. Ahí está. Son dos burbujas. Perdón, dos pellizcos. Hacemos otra salchicha a 4 dedos. Y la pasamos por donde está del otro lado nuestro pellizco de medio. Ok. Giramos suavemente. Y nos quedaría la parte de enfrente. Aquí donde están nuestros 2 pellizcos. Y esta sería la parte de atrás. Acá. Pasamos nuestro globo a la parte de atrás. Y vamos a hacer nuevamente 2 burbujas a 4 dedos, como este. Y lo vamos a pasar aquí. Y terminamos con otra burbuja a 4 dedos. Recuerden nuestro aire. Pasamos para el otro lado. Y... 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 Pasamos donde están nuestros... Nuestros pellizcos. Hacemos otra burbuja a 4 dedos. Pasamos del otro lado. Y... Hacemos 4 del mismo. y terminamos donde está la burbuja de medio con mucho cuidado cortamos nuestro globo excedente y amarramos bueno, más o menos nos quedaría así la parte de enfrente la parte de atrás bueno, ahorita continuamos entonces inflando un globo bueno, le vamos a poner los ojos, que le parece, de una vez vamos a inflar dos globos, yo tengo el globo número 5 inflados aproximadamente a una mano y lo vamos a pasar por donde están nuestros dos pellizcos el cual quedamos que ahí nos íbamos a apoyar más o menos que quede un poco igual y lo amarramos entonces los ponemos de donde están nuestras dos burbujas de medio vamos a procurar que nuestros nudos queden escondidos pasamos uno pasamos el otro y nos quedaría así ahí está bien, ahora para lo que es su boca normalmente utilizamos un globo 3.50, perdón que es un poco más grueso que el 160 yo aquí ya tengo la mitad la otra mitad la utilice para este que tengo aquí atrás y lo único que hacemos lo inflamos, amarramos a la mitad de nuestro pellizco y pues nada más giramos lo hacemos por el medio para simular la boca de la esponja y recorremos un poco nuestro aire y tratamos de darle un poco de efecto de curva ahí está le damos un poco de efecto y lo ponemos adentro calculamos y nuevamente lo pasamos por la otra burbuja de medio perdón, el pellizco de medio cortamos nuestro globo 70 y amarramos bien bueno, quedaría aquí ahora nos faltarían sus dientes que es un globo 160 perdón, 260 y no inflamos mucho realmente porque solo vamos a ocupar dos burbujas aproximadamente a tres dedos y amarramos este con este de acá y cortamos nuestro globo 70 amarramos y pues amarramos y pues amarramos a nuestras a nuestros dos pellizcos que están acá en la parte del centro que son los que nos dan el apoyo para amarrarnos los ojos y a la vez nos tiran como si fuera su nariz ponemos nuestra nariz que ya tenemos y y y y y y y nos queda mas o menos así, ahi esta, claro le falta pintarlo y todos los mas verdad, todos los detalles bien, para lo que es sus pies vamos a utilizar un globo inflado, bueno vamos a hacer lo que es, donde esta el cinturon, esta parte de aqui, esta parte de aqui, utilizamos un globo igual, 260 perdon, lo giramos en la parte de abajo, hacemos un pellizco aproximadamente a un dedo o un dedo y medio, seguido por una burbuja a dos dedos, hacemos un pellizco, asi nos tiene que quedar, una burbuja y un pellizco y medimos con nuestro globo de amarillo al otro pellizco, al otro pellizco medimos, cortamos, nuevamente hacemos una burbuja, cual hacemos pellizco, seguida por una burbuja, igual a un dedo y medio mas o menos aproximadamente y giramos en nuestra burbuja, en nuestro pellizco, bueno vamos aqui, hacemos una burbuja y la giramos alrededor de nuestro pellizco, del pellizco que hicimos, y vamos de regreso y pasamos hacia del otro lado, ahi esta, tienen que ser dos burbujas pequeñas, aqui estan, y un pellizco, giramos y para regresar a donde empezamos, cortamos, giramos alrededor del pellizco, giramos y terminamos como empezamos con una burbuja, como empezamos con una burbuja a un dedo, y giramos alrededor de nuestra burbuja, a nuestro pellizco perdon, y cortamos nuestro globo al siguiente, giramos, y nos quedaría asi, la parte de atras, ya casi terminamos, y bueno, para lo que es su, lo podemos hacer separado, asi, perdon, junto asi como yo lo hice, o los pies separados, ahora tengo asi que, esa decisión al gusto de cada quien, voy a hacer junto, una burbuja, seguida por un pétalo de aproximadamente cuatro dedos, ya saben, el clasico pie, y vamos a separar con una burbuja a cuatro dedos, nuevamente hacemos un pellizco, burbuja, pellizco, y otro pétalo igual a cuatro dedos, cortamos nuestro globo sobre este, perdon, pero que tal lo esta haciendo bueno, aqui esta, lo que son los pies, y entonces, hacemos, inflamos un globo a unos seis dedos, lo amarramos vamos a nuestro primer pellizco, tiramos, y quedaria ahi, hacemos una burbuja a unos doce dedos, hacemos una burbuja pequeña, una burbuja pequeña, a un dedo y medio, la hacemos pellizco, perdon, ay esta me espanto, bueno, inflamos uno mas, hasta me espanto, ahora esta un poquito, seguimos, lo amarramos, y aqui donde esta nuestra, nuestro pellizco, nuevamente tiramos, a unos doce dedos, y seguimos, hacemos una burbuja de un dedo y medio, seguida por una burbuja a dos dedos, una burbuja a un dedo y medio, la hacemos pellizco, nos queda asi, bajamos y medimos aca, para terminar, nuestro otro pellizco, del otro lado, y cortamos nuestro pellizco, entre globo excedente, amarramos, y acomodamos, nuestras burbuja en la parte de atras, y nos queda asi, la parte de atras de los zapatos, y aqui esta, tomamos el efecto, para que queden un poco de lado, y lo unico que hacemos es meterlo por la parte de abajo, y todo se va a sostener, por el efecto, si ven que se sale mucho, ponemos un globo, amarramos un globo aqui, si ustedes gustan, amarren un globo, en la parte de nuestro primer, de nuestra primer burbuja, nuestro primer pellizco, lo unico aca, y amarramos pies, por la parte de adentro, ok, bien, por ultimo, nada mas para, para terminar, vamos a inflar, un poco de, de un globo, que les quede por ahi, para que nuestro bobo esponja, no quede muy, muy este, muy este, muy este, como diria yo, este, chueco, o encordado, amarramos un globo en nuestro pellizco de medio, lo pasamos al otro lado, y lo unico que hacemos es medimos el contorno, y jalamos, lo pasamos hacia el otro lado de nuestra burbuja, cortamos nuestro globo, y nos quedaria la parte de atras asi ya, mas estetico, la parte del medio, y ya pintado nuestro bobo esponja, pues, es practicamente lo mismo, queda como este, bien amigos, muchas gracias por acompañarme, se que fue un poco pesado este video, un poco largo, y pues, me faltaron las manos, pero, la mano pues es lo mas sencillo, ya saben, inflamos nuestro globo, un pellizco, y un pétalo a cuatro dedos, muchas gracias, espero verlos en el siguiente video, hasta pronto, chao. Gracias.